¿Sabes por qué los estadounidenses se refieren a sí mismos como americanos? Si todos los habitantes del continente son americanos, ¿por qué se le atribuye este gentilicio a los originarios de Estados Unidos? La respuesta tiene una razón histórica y tiene que ver con la colonización británica. Aquí te explicamos. Los estadounidenses tienen la costumbre de referirse a su territorio como América y a ellos mismos como americanos, a pesar de que el gentilicio le corresponda a todos los habitantes del continente. Lo que pocos saben es que tiene una razón histórica que se remonta a los tiempos de la colonización británica. ¿Por qué se llaman americanos en lugar de llamarse estadounidenses? El nombre de América se estableció en el siglo XVI, cuando Cristóbal Colón llegó a este nuevo mundo y se necesitó nombrarlo en la cartografía. Fue así que comenzó a llamarse de esta forma, en honor al explorador italiano Américo Vespucio. En primer momento, el gentilicio americano se utilizaba para referirse a todos los habitantes nativos del continente en su conjunto. Sin embargo, no se utilizaba tan frecuentemente. Era común referirse a cada cultura por separado, con sus nombres étnicos o geográficos. A medida que las colonias se volvían asentamientos estatales, el término americano empezó a usarse también para referirse a los colonos que nacían o se establecían allí de manera permanente. En ese contexto, el término americano no designaba una nacionalidad, sino una procedencia geográfica. En este modo, había españoles americanos, portugueses americanos y británicos americanos. Cuando las colonias británicas se revelaron y lograron su independencia, surgió la necesidad de dar un nombre al nuevo país. A pesar de eso, el nuevo país nació sin un nombre. La Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 habla de los representantes de los Estados Unidos de América, usándolo como un nombre común y no propio. ¿Por qué entonces estableció este nombre tan amplio? La razón de la denominación Estados Unidos de América se debe a que los fundadores se veían a sí mismos como ciudadanos de sus respectivos estados. El nombre de los Estados Unidos refería a la organización política que los unía, algo similar a lo que sucede actualmente con la Unión Europea. Es decir, se veían en primer lugar como ciudadanos de sus propios territorios o de sus propios estados, ya que gozaban con mucha autonomía. Y en segundo lugar, es un sentido más geográfico que político. Entonces, ¿cuándo comenzó a popularizarse el término? Su popularización estuvo en manos de los británicos, cuando lucharon contra sus enemigos. Los americanos se referían a ellos de tal forma porque no tenían un gentilicio propio. Además, la lengua inglesa no cuenta con el equivalente a estadounidense, que sí tienen otros idiomas. Al lograr su independencia, estos simplemente adoptaron el nombre que otros les habían dado a la hora de establecer relaciones diplomáticas. ¡Gracias!